Las publicaciones de auditorías preliminares hechas en los últimos días se han realizado sin agotar los procedimientos que establecen la ley, así lo aseguró el secretario general del partido, Charlie Mariotti. Los peledeístas entienden que la intención del Ministerio Público con las últimas auditorías no es identificar irregularidades sino ganar los casos desde los medios de comunicación. Cabe destacar que las publicaciones irregulares de auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas coinciden con un fuerte descenso en los niveles de aprobación del Gobierno. Es evidente que su imagen ha seguido deteriorándose en los últimos meses ante la ausencia de políticas públicas que alivien las dificultades de las familias dominicanas. Esa es la razón por la cual el país está siendo testigo de una total desnaturalización de las funciones de la Cámara de Cuentas, la cual ha pasado de ser un organismo autónomo a convertirse en un brazo del Ministerio Público, a cuyo mandato pareciera responder ahora. Mariotti dijo que esa organización política enfrentará en todos los escenarios posibles los supuestos abusos que según explicó están cometiendo las autoridades. El partido de la liberación dominicana no se quedará de brazos cruzados mientras las instituciones del Estado sigan siendo utilizadas de forma arbitraria como arma política que debilita los fundamentos del sistema social y democrático de derecho. Con ello restan validez a las actuaciones de la Cámara de Cuenta y las últimas auditorías que vinculan a exfuncionarios del PLD con irregularidades en el ejercicio de sus funciones. El partido de la liberación dominicana, PLD, denuncia ante la sociedad dominicana y la comunidad internacional los abusos que llevan a cabo diferentes instituciones públicas en procura de judicializar la política en la actual gestión de gobierno. Afirman además que la politización de la justicia solo busca debilitar al PLD por ser la principal fuerza opositora según Mariotti. La Cámara de Cuentas auditó las sesiones de salud pública OISOE, la Policía Nacional y Ede Este, todas vinculadas al caso Antipulpo, expediente en el que figuran dos de los hermanos del expresidente Danilo Medina. Los PLDistas advirtieron que se mantendrán vigilante para garantizar que se cumpla con el Estado de Derecho. Paola Mateo, Informativos Tele Antillas.